¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes iniciando semana. Oiga, yo le cuento algo, venía bien surtido con información de los famosos de todo lo que va a pasar el fin de semana. ¿Y qué cree? Pues que Eduardo Bará está guiando en la ciudad de Monterrey y aquí tenemos calzada a la vuelta de la esquina. Vi sus historias, venía rumbo a la oficina y dije yo, no vengo mano. Me fui a calzada, me eché mi buena caminada, ahí estamos viendo justamente parte de las historias que subió hoy por la mañana justamente cuando un servidor venía aquí a este lugar para estar con ustedes y que lo veo. Dije, si está aquí a la vuelta, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Fuimos a buscarlo, lo encontramos. Oiga, pues lo entrevistamos. Esto me costó una tremenda bofeada, la verdad, una caminadita porque nunca se paró al muchachito, pero eso sí, me atendió muy bien, me platicó de varios proyectos y así no lo dijo. Oye, vi tus historias, dije, hay que aprovechar de una vez. Aquí andamos, Verano. De visita a Monterrey, viendo tus historias que has andado aquí con amigos y esas cosas. Aquí estamos preparando la premiere de la película de Sound of Freedom para que nos apoyen. Exacto, vi que subiste imágenes con, bueno, nuestro gobernador electo. ¿Has andado pláticas con ellos? Sí, pues él va a hacer el favor junto con su esposa de ayudarnos con la primera aquí en Monterrey. Va a ser la primera de 32. ¿Para cuándo, Eduardo? Yo creo que va a ser por ahí del 15 al 20 de octubre. Ok, platícanos un poquito acerca de este proyecto. Es una historia real. La vida de Tim Ballard, un ex agente de la CIA que viaja por diferentes partes del mundo, en cubierto, rescatando niños secuestrados para explotación sexual. Ok. Tristemente, Estados Unidos es el consumidor número uno del mundo, pero más triste, México es su proveedor número uno. La película está diseñada para crear conciencia, invitar a todos a que trabajemos para que juntos podamos erradicar este mal, esta perversión humana, esta pesadilla. Hay que entrarle todos, tú también y los que me están viendo, los invito a todos a que le entremos a terminar con este problema que tarde o temprano, si no hacemos algo ahora, nos va a salpicar a todos, a ti y a mí. Y entonces nosotros somos los que vamos a vivir una pesadilla de la cual va a ser imposible levantarnos. Así es que ánimo a hacer ejercicio y a trabajar. Oye, tío, has estado metido mucho en este tipo de temas, muy relacionado con ello. Sí, obviamente, cuando te enteras de este tema, cómo no meterte. El gran problema es la gente que se entera y se voltea para el otro lado. Yo espero que ahora que ya conoce el problema, le entres al igual que yo a los francazos para terminarlo. Vimos tus visitas también con Mel Gibson. Anduviste por muchas partes de la república. Así he enterado, ¿eh? Claro, es que te seguimos. Eso quiere decir que me sigues en Instagram. Sí, Alex Irvén, estabas con Francisco. Sí, fíjate que estamos convenciendo a Mel Gibson y a muchas otras personalidades a que vengan a México a filmar, a producir. Yo como mexicano, pues todos nos toca ser embajadores de México, ¿no? Y hablar de lo bonito, hablar de las bellezas, de la riqueza de este país. Y ese fue mi trabajo con Mel Gibson cuando le pregunté dónde iba a filmar sus próximas tres películas que tiene ahí en la mesa de trabajo. Me dijo que una iba a ser en Italia, otra iba a ser, no sé, en otra parte. Le dije, oye, estás aquí muy cerca de México, somos vecinos, déjame llevarte a visitar varias locaciones. Y si no te enamoras, si cambias de pensar, me retiro del cine, le dije. Entonces el primer viaje fue a Valle de Guadalupe, quedó enamorado, quedó enamorado. Incluso uno de los tres proyectos ya seguro lo va a filmar en Rosarito. Y el otro, estamos ahí trabajando para que también se realice ahí, que es la resurrección de Cristo. Más detalles más adelante. Estás muy, muy trabajador. ¿Qué más proyectos vienen para ti? ¿Cómo te ha ido? Pues en toda esta pandemia, Eduardo. Ya con eso, este, no me doy. Viajas mucho. No me doy abasto, pero muy bien, pues trabajando en la lucha, estamos vivos, gracias a Dios. Rezando mucho, los invito a rezar el rosario todos los días en Facebook. Ah, tenemos. Ahí estamos también, pidiendo la Dios a la Virgen de Guadalupe que nos ayude a salir adelante y hacer las cosas bien. Así es que los que rezan, los invito a rezar, y los que no, también los invito. ¿Cómo es mejor toda la situación de la pandemia, Eduardo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha afectado? Bien, fíjate que muy bien, muy bien, siguiendo los protocolos hasta donde se puede, porque hay que trabajar también, ¿no? Y gracias a Dios que aquí estamos, sanos. Bueno, esta parte de la entrevista justamente con Eduardo Verástigue, que fue hace unos minutitos, más adelantito estaremos compartiéndola completa a través de nuestras redes sociales, y bueno, mi querido Eduardo, se portó buena onda, la verdad, nunca se paró, pero fue bastante amable, y dice que sí, que está llevando, pues está sobrellevando toda esta situación de la pandemia, pues tomando las medidas necesarias, se portó muy agradable, pero sabe que me le falló un poquito el cubrebocas, porque al menos no vi que lo trajera ni en la mano, ni colgaba la muñeca, en ningún lugar, a lo mejor lo trae en la bolsa, esperemos que sí, porque recordemos que él también de repente como que se puso un poquito pues en contra de toda esta situación que estaba pasando en el mundo con la pandemia, pero bueno, ahí está, se portó bastante bien, Eduardo Verástigue, aunque nos hizo caminar bastante, me hizo detrás buena condición, le dije, oye, oye, miren, eso es lo bueno del gimnasio, pero bueno, ahí está parte de esta entrevista que nos viene esta mañana, en la información de los espectáculos, como siempre lo dejamos, bien informado. ¡Gracias! ¡Gracias!